Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están ya en la sintonía por las señales de Saracay Televisión y también a quienes nos siguen en las diferentes plataformas digitales, ya saben que nos pueden ver en Facebook como Saracay Televisión Canal 5 o digiten www.saracaytv.com Si ustedes tienen dudas, consultas o preguntas que ustedes desean realizar, háganlo al número de WhatsApp al 0988-300-121 Y vestimos gracias a Camisería Inglesa, ellos están en Santo Domingo, ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES El teléfono es 099-083-6326, en Instagram Camisería Inglesa SDI, en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo Ya saben que la mejor ropa para los caballeros tiene Camisería Inglesa Ahora sí, iniciamos nuestro programa de hoy, nos visita el doctor Franklin Anchundia Él es gastroenterólogo endoscopista, viene de EndoscopyNet Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es Enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros Muy buenos días estimado Gabriel, muy buenos días con toda la audiencia Muy contento de estar nuevamente por acá, compartiendo un programa contigo Y pues estamos a las órdenes para hablar de este tema muy importante, de muy alta prevalencia El hígado graso Ah sí, hígado graso no alcohólico Porque normalmente las personas, bueno siempre hemos asociado que el hígado graso Es por una persona que probablemente bebe frecuentemente y no se cuida y etcétera, etcétera Pero este, ¿a qué va asociado? ¿A qué va enfocado al decir no alcohólico? Ok, bueno, actualmente se está dejando esa terminología de no alcohólico Porque muchas veces es estigmatizante, etcétera Entonces, ahora solo se engloba esto en hígado graso Ok, hígado graso que tiene varias causas o varios desencadenantes Entre ellos el alcohol, pero también hay otras cosas más importantes O también como causa, sería la parte metabólica Cuando me hablo de la parte metabólica Me refiero a aquellos pacientes que tienen un trastorno en su glucosa Por ejemplo, diabetes mellitus O también aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad Ok, pero no solamente este grupo de pacientes Tienen el mayor riesgo de tener hígado graso Si no, incluso pacientes con una consistencia delgada También pueden tener un trastorno o una alteración en su glucosa Y esto también desencadenar hígado graso Normalmente vemos que, bueno, nosotros somos como buenos ecuatorianos Y si nos vamos a la parte costa, pues los costeños también Como que les gusta alimentarse mucho de carbohidratos Mucho de esa comida grasosa, rica Que obviamente, o sea, son buenos alimentos Pero sin embargo a veces como que no existe un control Y ahí es cuando viene lo que acaba de usted comentar Obesidad, empieza a haber un índice de masa corporal Que no es adecuado a cómo es tu medida, tu peso y talla Y aparte de eso, asociado con una enfermedad Como usted lo comenta, la diabetes ¿Cómo se puede, o cómo nosotros podemos empezar O cómo nos podemos darnos cuenta Que probablemente tenemos un problema de hígado graso En este caso, por una mala ingesta de alimentos? Ok, muy bien, como lo mencionas Pues según la estadística 6 de cada 10 ecuatorianos Sufren de obesidad o sobrepeso Y eso es muy frecuente Como lo mencionas por nuestros hábitos alimentarios Sobre todo, pues como lo mencionas En ciertas regiones del Ecuador Se come muy bien O Manaví, por ejemplo Y pues se asocia mucho a esta situación De nuestros hábitos alimentarios Con la obesidad y el sobrepeso Que puede llevar a un hígado graso Ahora, ¿cómo se detecta esta situación? En realidad, el hígado graso es un hallazgo incidental Es decir que, por lo general, uno se hace una ecografía Que es el método de diagnóstico más habitual Y pues el médico imaginólogo que le hace el procedimiento Detecta esta presencia Esta cantidad excesiva de grasa en el hígado Entonces, allí generalmente comienza el diagnóstico Y es un tema por lo que muy frecuentemente nos consultan Por el hígado graso Pero el hígado graso muchas veces no genera ninguna sintomatología específica Muy bien, doctor Digamos que, bueno, no todo el mundo va a veces a realizar su ecografía Porque las ecografías van como que puntualmente por alguna molestia Porque lo deriva un médico en ese caso Y pueden darse cuenta del tema del hígado graso Pero sí notamos que a veces hay personas que por cualquier situación Les mandan a hacer un examen de laboratorio Ahí podemos ver que mandan a hacer siempre un perfil de enzimas Que las más probables son Las más comunes son las transaminasas TGO, TGP, la gama de glutamil Entonces, digamos que la TGP se elevó O sale elevada Y si yo no soy persona que toma O que no está constantemente bebiendo cualquier bebida alcohólica Y me sale una enzima de estas elevadas Es un indicativo que tenga un problema de hígado graso Es una de las probabilidades Entonces, como te mencionaba Pues, por lo general, también el otro punto De cómo se presenta el paciente a la consulta Tanto de medicina general como de especialidad En este caso gastroenterología Muchas veces el paciente acude por un resultado anormal En sus enzimas hepáticas Entre ellas, como lo mencionas Las transaminasas TGO, TGP Entonces, desde allí también comienza el punto Para nosotros poder valorar a ese paciente ¿Ok? Poder valorar a ese paciente Y determinar si ese paciente tiene un riesgo Para tener hígado graso Entonces, le hacemos la historia clínica Medimos su peso, su talla Para sacar un parámetro que se llama índice de masa corporal Y en un conjunto de cosas O un conjunto de análisis Tanto clínica, laboratorio e imagen Podemos dar el diagnóstico de hígado graso Ahora, como te mencionaba El hígado graso es una cuestión muy, muy, muy común ¿Ok? Pero, ¿qué consecuencias tiene el hígado graso? ¿Ya? El hígado graso puede ser una consecuencia bastante grave Para la salud del paciente Porque puede desencadenar incluso hasta llegar a la cirrosis Entonces, es muy importante Cuando se detecta el hígado graso Acudir a un profesional de salud Que tenga conocimientos en este tema Para determinar si ese paciente Que tiene un hígado graso Puede progresar a cirrosis del hígado Entonces, creo que eso es lo más importante Que les podría comentar ¿Ok? Tiene que evaluarse ese hígado graso Para determinar si ese paciente Tiene un mayor riesgo de fibrosis Cuando hablo de fibrosis Quiere decir cuando el hígado graso Cuando el hígado se pone duro De consistencia dura Que es un paso previo para llegar a la cirrosis Entonces, es muy importante esa situación Además, otra consecuencia que tiene O que desencadena el hígado graso Es que es un factor de riesgo metabólico Para que la persona tenga problemas cardíacos ¿Ok? Porque no solamente la grasa se deposita en el hígado Sino eso ya es un indicativo Que la grasa puede estar en el corazón En las arterias Entonces, eso puede también tener consecuencias graves Por eso es que nosotros El hígado graso se maneja en un conjunto de especialistas El diabetólogo, el endocrinólogo, el gastroenterólogo El hepatólogo, el nutricionista Entonces, es un grupo, un manejo especializado Digamos, doctor Que una persona que puede tener algún tipo de enfermedad comprometedora Como por ejemplo una hipertensión Una diabetes Una obesidad Puede estar teniendo o padeciendo de este hígado graso Y otra cosa ¿Qué sucede? Porque según lo que estoy escuchando Es como que una enfermedad un poco silenciosa también O sea, no vamos a decir Tengo esta sintomatología Porque uno cuando come bien Uno no siente que está comiendo mal O sea, o se siente mal Sino que se siente satisfecho Por la comida Sea la más grasa que se coma Pero uno va a sentirse feliz Porque es un alimento que a uno le gusta Claro Entonces, pero al pasar el tiempo Pues podemos darnos cuenta Que tal vez esta enfermedad es silenciosa Y que cuando acuerda ahí Es que vienen ya las consecuencias Que sí me gustaría que usted nos comente Cuáles son esas consecuencias Que si nosotros descuidamos El tal vez no estar con un médico de cabecera No hacernos un chequeo Este, digamos, preventivo Que es la forma de hacerlo Y cuál es lo que va a cocinar Pero todo esto Quiero que usted me lo responda Al regresar de una breve pausa Y si usted tiene preguntas Escríbanos al número de WhatsApp Al 09 88 300 121 Regresamos después de la pequeña pausa Seguimos en buena salud Con el doctor Franklin Anchundia Gastronitorólogo Hablando sobre el tema del hígado graso No alcohólico Y parte de lo que estábamos comentando Era que nos diga Si realmente doctor Al saber que es una enfermedad silenciosa Y que podamos tenerla tal vez Y que porque nosotros tenemos un descontrol A veces en la alimentación ¿Qué deberíamos hacer para hacerlo algo como preventivo? Y que realmente no lleguemos a obtener consecuencias Que también me gustaría que nos comente Cuáles serían las consecuencias Si nosotros no tomamos conciencia De que realmente no es una enfermedad Que la podemos dejar tampoco pasar por alto Claro, no se debe pasar por alto Ese diagnóstico de hígado graso Porque tiene muchas consecuencias Tanto en el hígado propiamente dicho Como en la parte metabólica y cardiovascular Entonces es importante Que cuando se detecte el hígado graso El paciente sea catalogado Como un paciente de alto riesgo Para fibrosis Y para posterior cirrosis O de bajo riesgo ¿Ok? Cuando tenemos un paciente de bajo riesgo Lo más importante es Dar medidas dietéticas Es decir, bajar de peso Una alimentación adecuada Con fibra Menos carbohidratos Hay una dieta Que se llama dieta mediterránea Donde predominan Los alimentos ricos en omega 3 Hacios grasos de Buenos beneficiosos para la salud Y menos carbohidratos Y menos azúcares simples ¿Ok? Que muchas veces se consume En mucha cantidad Una adecuada Adecuados ejercicios Es decir, caminar 30-40 minutos al día Todo esto va a mejorar el hígado graso Y es muy importante que se sepa Que no existe una medicación O una pastillita milagrosa Para quitar el hígado graso Todo esto es dieta Y buenas medidas de alimentación La alimentación sobre todo No es lo más importante Aparte de que cuando una persona Tiene una enfermedad Pues ya se le mandan también ciertas dietas Y eso ayuda a que no te comprometas En otras situaciones Cuando se puedan presentar Porque cuando uno tiene una enfermedad Puede haber otra y otra Y luego se mezclan todas Y es cuando realmente Viene la descompensación de un paciente Doctor Dentro de estos Del tratamiento Digamos Que una persona es detectada Con hígado graso Que le mandan hacer Todo este tipo de actividad ¿El hígado puede verse afectado? ¿Y que exista como cualquier persona Hasta llegar a una cirugía O un trasplante de hígado? Sí, verás Actualmente El hígado graso Que conlleva la cirrosis Es la principal indicación De trasplante hepático en el mundo Antes Las hepatitis virales Como la B y la C Eran las principales indicaciones De trasplante hepático Cuando ya el paciente tenía cirrosis Pero debido al gran impacto Que tiene el hígado graso La astiatosis hepática La fibrosis hepática Y posterior la cirrosis hepática Esto ha hecho que Ya sea en la actualidad O ya esté por ocupar El primer lugar De trasplante hepático Entonces es una de las Consecuencias que no queremos Para nuestros pacientes Entonces En cuanto a A tener muy en cuenta Esta situación Por eso es muy importante Cuando se detecta Esta condición Esta situación De la enfermedad O hígado graso O la enfermedad Estiatósica del hígado Acudir a la consulta Con el gastroenterólogo Nosotros nos encontramos También Prestando ese servicio A la comunidad Santo Domingo Y sus alrededores Para brindarles Esa atención Y determinar En qué riesgo están Por eso pues Les animo A que nos visiten También En nuestro consultorio Ubicado En la avenida Quito Entre Ibarra Y La Taconga Para que también Nos hagan esa consulta Muy bien doctor Antes de despedir el programa Me gustaría que me conteste Algo más Una persona Que tiene una enfermedad Como la dislipidemia O presión arterial alta ¿Puede tener hígado graso? Claro que sí Están muy relacionadas Están muy relacionadas Como te mencionaba La parte metabólica Y la parte metabólica Me refiero A la diabetes A la dislipemia Al síndrome metabólico ¿Ok? Entonces es muy frecuente Que el paciente Que tiene hígado graso Tenga alteraciones Tanto de su colesterol Como de sus triglicéridos Es muy habitual Muy habitual Entonces Recomendaciones Ya saben Que nosotros tenemos que Es alimentarnos bien Hacer ejercicio Actividad física Que ya lo dijo el doctor Y sobre todo Acudir a una consulta Siempre preventiva Claro que siempre A veces vamos Más es cuando Realmente tenemos Una molestia Pero no está de más Que si no tenemos Gracias a Dios Ninguna enfermedad Durante todo Nuestro periodo De un año Pues hacerlo Como prevención Que es lo más importante Que prevenir Está realmente El que no lo podamos Tal vez arrepentir En un sumamente De alguna enfermedad Desde luego Desde luego Que la cirrosis Es la consecuencia De cualquier enfermedad Hepática crónica Sea este hígado graso Sea esto Por consumo de alcohol Etcétera Sea hepatitis virales Lo que no queremos llegar Cuando se detectan Algunas de estas enfermedades Es llegar a la cirrosis Y es por lo tanto Que se debe Así como lo mencionas Hacer mucho hincapié En la prevención En prevenir Y en tratar a tiempo Este tipo de enfermedades Como es el hígado Estiatósico O hígado graso Más comúnmente Conocido Y sobre todo Que hoy estamos Enfocados A hablar del hígado graso No alcohólico Porque a veces Asociamos Ah, tú eres un bebedor Te va a dar cirrosis Pero ahorita Hemos aprendido Que la cirrosis Tampoco se puede dar Solamente por Por tomar alcohol Sino que también Por la mala Ingestión de los alimentos Exactamente Porque hay pacientes Que nunca han tenido En su vida Un consumo excesivo De alcohol Sin embargo Cuando se les pregunta Pues han tenido Dislipidemia Han sufrido de sobrepeso O hubo obesidad Y han tenido diabetes Que es muy muy frecuente Que un paciente Que tenga diabetes Llegue a tener cirrosis Al hígado Muy bien Doctor Ha sido una entrevista Bastante interesante Importante Que conocemos Y sobre todo Con especialistas Que están en nuestra ciudad Que están aquí En Santo Domingo Sabemos que usted viene De EndoscopyNet Que es una empresa Que es una multinacional Porque está en algunas ciudades De Ecuador Nos puede dar su ubicación Y en qué horarios Está atendiendo Claro que sí Bueno Nosotros estamos En EndoscopyNet Santo Domingo También conocido Como Gastro Santo Somos parte De una empresa IESET Guayaquil Y estamos ubicados En la avenida Quito Entre Ibarra Y la Tacunga Allí estamos prestos A atenderles Van a recibir La atención Adecuada Y oportuna ¿Nos recuerdan En qué ciudades está? Bueno Nosotros estamos Nuestra matriz En Guayaquil Estamos en Quito Estamos en Milagros En Manta Y en Santo Domingo Así que Están bien Bien ubicados Y más que todo Pues un centro De la Centroología Y aparte También quedan Otros servicios Adicionales Que también Ustedes pueden Verlos O sin embargo También pueden llamar Al número que está Apareciendo en pantalla Muchas gracias doctor Por estar con nosotros Ok Muchas gracias Y a los televidentes Ya saben que tienen Siempre con nosotros Una cita Todos los días Desde las 8 de la mañana En Saracay Televisión Y ustedes también Pueden vernos Este programa Lo pueden seguir En las diferentes redes sociales En Instagram Estamos como Arroba Buena Salud Ese En Facebook Saracay Televisión Canal 5 En Youtube Como Saracay TV Y si ustedes Se dan digital www.saracaytv.com Ahí ven toda La programación Que tiene Saracay Y para que nos escriban Ya saben El número de Whatsapp Al 0988 300 121 Ahora si nos despedimos Pero les hago La última recomendación Que visiten Camisera Inglesa Que gracias a ellos Que estimos hoy Están ubicados En Santo Domingo Ubicada En Avenida Río Lelia Diagonal Al Hospital IES Ahí está el teléfono Y sus redes sociales Para que ustedes Los sigan Así que la mejor ropa Para caballeros Y para todas las edades Los tiene Camisería Inglesa Sigan en la sintonía Con la señal De Saracay Televisión Les pedimos Hasta la próxima